Sin Censura, la ex coordinadora de información de Primero Noticias con Carlos Loret de Mola, a la comunicadora, a la activista Laura Barranco. Querida Laura, te saludamos con mucho gusto aquí en Sin Censura. Ya no me toquen ese tonco, ex coordinadora de Loret. Lo pongo así porque vamos a platicar precisamente de eso, querida Laura. Vamos a platicar precisamente de nuestro paso. Tú y yo hemos estado en los medios de comunicación tradicionales. Hoy nos atacan, nos llaman pseudocomunicadores, pseudoperiodistas. Pero así como José Martí, nosotros conocemos al monstruo, pues hemos estado en sus entrañas. Por eso te presento así, porque además de todo, vamos a hablar tú y yo en estos momentos del periodismo militante, del palerismo del que se quejan tanto muchos. Y creo que era importante que la gente sepa esto. Tú has sido una de las que han expuesto, han exhibido con todas las de la ley, con pruebas, con muchas situaciones. A precisamente a Carlos Loret de Mola, en sus montajes, tú como su ex coordinadora de información. Por eso es que te saludaba de esa forma. Estoy payaseando, no te preocupes. No, pues yo encantadísima. También mi más grato saludo para Vicente, que esta encomienda, que sea la mejor. Y pues sí, efectivamente, me uno a la queja. De pronto el canciller Ebrard, como que a cierto sector de la prensa, nos tiene mucha tiria. En cambio, sí vemos muy prestos, y no nada más al canciller, muchos integrantes del gabinete que se dan mucho a desear. Pero prestos, ahí están incluso seis a uno en tercer grado, ¿no? Pero está bien, está bien. No se lo reclama uno. Han hecho desempeños muy loables en el tercer grado de Televisa. Pero sí, a veces se ponen muy difíciles. Entonces, pues de aquí me uno al llamado para el canciller para que le otorgue su entrevista a Vicente. Muchas gracias, Laura. Aquí lo apreciamos muchísimo que nos apoyes de esta forma. Vamos a empezar con eso. ¿Qué te parece? Vamos a hablar, ¿qué te parece de esta situación del periodismo militante, del periodismo independiente, del periodismo convencional, del periodismo profesional, entre comillas, como dicen algunos pseudo-intelectuales, que no han tenido ningún tipo de paso sobre este. Pero fíjate, ha surgido una controversia absoluta luego de que Reinaide Ramírez, al denunciar una supuesta censura en la conferencia de prensa mañanera, frente a todos, frente al presidente López Obrador, en cadena nacional y mundial, porque la mañanera se puede ver en cualquier parte del mundo, con una audiencia de millones de personas, además de decir que la estaban censurando, agrede a Hans Salazar al llamarle palero. Yo te quiero comentar que cuando yo estudié de jovenzuelo ahí en la Carlos Septién, tenemos un profesor, no voy a dar su nombre para no perjudicarlo, pero que es legendario en esa escuela y que nos decía, si está bien el activismo, pero si tú quieres ser activista, bájate de la tribuna y toma tu pancarta, no puedes ser periodista. Yo no estoy convencido con eso, yo estoy convencido de que en efecto los cambios gruesos que han ocurrido en la historia del mundo, en la historia de la humanidad, se han dado gracias al periodismo, o grandes cambios, podemos hablar desde la Revolución Francesa, la independencia de los Estados Unidos, la independencia de México, el incidente de los mártires de Chicago, etcétera, etcétera, etcétera. La misma Revolución Mexicana, con Ricardo Flores Magón, eso lo podemos decir con todas sus letras. Y es por eso que mencionaba que tú en algún momento fuiste excoordinadora de información de Primero Noticias con Carlos Loret de Mola. O sea, cuando yo hablo contigo, siempre destaco tu gran labor informativa, te digo periodista, y tú muy modesta, me lo has dicho en otras ocasiones, no, yo no soy periodista, yo soy comunicadora y activista, yo creo que si eres periodista, periodista es el que informa, el que está buscando llevar la verdad con justicia e inspirar en la gente ese espíritu crítico. ¿Cuál es tu opinión sobre esta controversia que ha existido ante el supuesto palerismo o bien el periodismo militante? Yo creo que se resume en una cosa que es muy obvia, pero que incluso en el gremio nos negamos a verla. Y es cuando priva el dinero, cuando a un periodista lo mueve el dinero, le mueve incluso la mano, la tinta, el teclado, etcétera. Cuando lo mueve eso, pues sí, efectivamente, no nada más es algo antiético, sino que es incluso un tema de delito, que alcanza y invade códigos legales que deben de sancionarse. Y eso es lo que también a mucha gente se le hace muy complicado, empezando por esta prensa que sí fue palera y chayotera, o sea, para ponerlo en los términos que más coloquialmente se han estado usando en redes, que es el tema de que hay un sector de comunicadores, periodistas incluso, que tienen una postura transparente. Por Dios, eso era lo que siempre exigíamos desde, precisamente, desde el público, desde las audiencias, que haría muy bien que cada, como incluso ocurre en algunos países de este adorado primer mundo, que le encanta a mucha gente, aquí en México, pues los medios han sido sistemáticamente hipócritos, desde medios como institución, como empresa, como emporio mediático, porque pues a veces, lo sabemos, no nada más alcanza a las imprentas, al espectro radioeléctrico, ya sea en frecuencias de radio o de televisión, o canales de televisión, no lo confiesan, no lo confiesan. ¿Qué está pasando ahorita? Bueno, pues, insisto, hay un sector del gremio que claramente manifiesta su tendencia y su posición política, y eso es, por favor, eso es muy sano, eso es muy sano, y eso se le agradecería que toda la prensa caminara en ese sentido. Sin embargo, también hay un sector al que prefiere mantenerse al margen, mantenerse al margen, que no se siente del todo convocado y convencido por la apuesta política del actual gobierno federal, encabezado por el presidente López Obrador, y debe de respetarse también. Entonces, pues, como yo escribí ese mismo día, lo dudé muchas veces, porque sentía yo que estaba, pues, por decir que la batalla del lodo para todos lados, o sea que ya no, hay veces, no sé si les ocurre, ¿no?, que cercanos de uno mismo no leen bien lo que uno escribió y hasta ya te están reclamando algo y no, es que no leíste bien. Ah, perdón, perdón. Están tan enardecidos los ánimos, que luego no es lo mejor, no es lo más oportuno. Sin embargo, conozco a ambos, conozco a Hans, conozco a Reina, y pues es lo que dije, y esa es mi posición. Ni ella la considero una golpeadora, no es Lore, para nada es Lore, ni Azutena Uresti, nada que ver Reina con esos dos sujetos, mercenarios y depredadores, la verdad, a diferencia de Reina, ¿no? Y tampoco coincido ni con que se le llame a Hans Palero. Y lamento mucho, lamentaba yo mucho que de ambos personajes y las personas que a su vez respaldaban a uno y otro, yo decía, a ver, no, es que no hay un diferendo, ambos hay que escuchar simplemente los planteamientos que llevan a la mañanera y ambos llevan cosas que afectan a grupos muy vulnerables. Entonces, insisto, o sea, creo que a veces nos invade el prejuicio hasta los más juiciosos y está fatal, ¿no? No podemos guiarnos por prejuicio. Totalmente de acuerdo, creo que esto va a ser el cambio absoluto, creo que ese es el debate y creo que esa es la evolución en cuanto a los medios de comunicación, no solamente en México, sino en el mundo, como es que no es un cargo más allá. Fíjate que en el chat estamos teniendo un par de comentarios, unas críticas fuertes, ¿no? Por ejemplo, Carmen Bejarano me escribe, ¡Ay, Toño, los periodistas no hacen revoluciones, por favor! Y Óscar Argaiz dice, ¡Ahora resulta que según Toño son los periodistas que han cambiado al mundo! ¡Qué nivel de golatría y pedantería que siempre te ha caracterizado! No fue lo que quise decir mi querida Óscar, mi querido Óscar y mi querida Carmen Bejarano, no fuese el caso. Estoy diciendo que, en efecto, el periodismo sí ha sido fundamental, no los periodistas, no los personajes, pero el periodismo, cuando ha sido utilizado de esta forma, sí ha sido fundamental en cambios históricos, en cambios humanos, como la Revolución Francesa no se pudo haber concebido sin los periódicos y sin los panfletos que se distribuyeron. Tampoco así el incidente de Hate Market ahí en Chicago, cuando se luchó por esas ocho horas diarias, uno de los principales organizadores, el principal organizador de los trabajadores era un periodista inmigrante alemán. Imagínese usted que tenía su espacio, bueno, no como sin censura, pero en el siglo XIX, tenía su espacio periodístico, con periódicos, completamente en alemán, porque había muchos inmigrantes alemanes, a ellos se referían, así como sin censura, transmite aquí desde Estados Unidos, completamente en español, para los que somos inmigrantes y que hablamos español, inmigrantes mexicanos y de otras latitudes. No ese es el caso, no quiero que se malentienda, nosotros no podemos ser de ninguna forma protagonistas. A mí, Laura, me llama mucho la atención cuando tenemos a personajes como Ciro Gómez Leiva que tratan de discriminar precisamente a Han Salazar y dicen, pues no lo conocía Han Salazar, no se supone que nos conozcan a los periodistas. Los periodistas no tenemos por qué tener ahí algún tipo de, a mí me choca que digan, ay, es que te conocemos, no te conocemos, ese no es el caso, ¿no? O sea, los periodistas no tenemos que ser conocidos para nada. El punto es, en definitiva, que tiene que haber un establecimiento de sociedades democráticas y para esto tiene que valerse el periodismo libre e independiente. Pero a veces, a veces son cómplices los que se hacen decir periodistas del poder. Tú lo sabes perfectamente, hoy el presidente López Obrador plantea este búnker que tenía Genaro García Luna. Un búnker al que entraban, pues, personajes de los medios de comunicación tradicionales encumbrados, como precisamente Carlos López de Mola, Raimundo Rivapalacio, Ciro Gómez Leiva, un búnker en el que les mostraban las supuestas maravillas del combate al crimen mediante la tecnología y dice el presidente que, bueno, salían apantallados, salían maravillados, que hasta el New York Times tuvo en su momento una, pues, una columna en la que hablaban de Genaro García Luna como si fuera Batman. ¿Y hoy dónde está García Luna? Bueno, pues, está en Nueva York detenido, acusado por el Departamento de Justicia de conspirar para traficar cocaína, de recibir millones de un cartel para que les permitiera actuar libremente en México. Y tú lo viste de cerca. Tú lo viste de cerca cuando estabas tú como, pues, vamos, coordinadora de información en ese noticiario, cómo es que, pues, trataban de maravillar a los medios de comunicación, a la prensa, a los periodistas encumbrados, con, pues, un mero espectáculo, ¿no? Sí, definitivamente. Yo, a ver, continuemos elaborando de lo que veníamos, de la diferendo que hubo. ¿Qué es la diferencia o qué es lo que sí es indebido? No está mal que yo tenga una posición política, de hecho, es pública y nunca me avergonzaré de ella de decir que yo sí estoy con la 4T. Y precisamente porque estoy con la 4T es que hay cosas que sí levanto las cejas y me queda claro que no, no nada más me pasa a mí, incluso al propio Vicente, ajá, y que las personas que no han, no se han dado la oportunidad de escuchar la puesta informativa de Vicente y la demanda que ha cubierto, porque es un espacio de comunicación que salió o surgió precisamente del empuje y de una demanda que no era cubierta por los medios de comunicación, donde, por ejemplo, ¿a quién le preguntaron o a quién opinó sobre espacios como el de Loret, López Lóriga, Ciro Gómez Leiva, Beteta, etcétera? O sea, nadie. O sea, simplemente eran decisiones empresariales, ponían, y bueno, uno se iba ahí más o menos identificando, ya dejaba uno de escuchar a ese, etcétera. ¿Qué ocurría con esa relación desde el poder hacia los periodistas? Insisto, nadie, a nadie de la audiencia nos preguntaron y ahora, obviamente, si nos hubieran preguntado y lo hubieran hecho público, no se hubiera aceptado. Pero, efectivamente, encumbraron a un sujeto tan siniestro como Genaro García Luna, lo hicieron prácticamente casi héroe de la seguridad pública en México, cuando en realidad lo que hacía desde debajo de la mesa era delinquir y por eso es que está ahorita preso, no es por buena persona, no es por una persecución política, como dijera Lito, es porque efectivamente hay elementos que convencen en el sentido de que delinquió y delinquió durante muchos años y de manera grave. Entonces, esa connivencia que había desde un sector de la comunicación, porque yo me rehuso a decirle a estos personajes como Carlos Marín, insisto, Tiro Gómez Leiva, Carlos Loret, Joaquín López Dóriga, periodistas, porque no lo son, no lo son. En cambio, lo que ahí radica o donde se concentra el acto indebido consiste en la relación del dinero y del poder. A diferencia, por ejemplo, imagínate que sería así como también para levantar ahí la ceja, que de pronto a Vicente, por haber tenido la trayectoria que tuvo, el empuje que tuvo, la apertura que tuvo y que no había espacio, incluso en medios latinos en la época previa a que iniciara este sexenio, que lo hubieran hecho secretario de Estado. Ah, ok, ahí sí uno estaría diciendo, a ver, cómo estuvo, imagínate que ya fuera al menos cónsul, ¿no? Entonces, y no lo es, no lo es. Mucha gente no se concibe que lo que, que los, nuestras manifestaciones de apoyo y son estas personas precisamente, un Loret no concibe que yo haga o diga lo que digo o defienda lo que defiendo gratis, ¿no? Porque para ellos es gratis. El pago para mí es que avance un país en que estaba asumido en la desigualdad, en la corrupción, en la impunidad y que vayamos avanzando. Y la muestra más vívida, insisto, de uno que está precisamente manifestando de manera transparente su política, es que seguimos insistiendo con lo que nos parece incorrecto. Y hace poco lo comentaba yo con Janta, ninguna de esas vacas sagradas que se sienten impolutas hasta ahorita y que pertenecían a toda esta escoria que se manchó de lodo y de estiércol con Genaro García Luna y que bien dice el presidente ¡oh! No, apenas lo llevaba un turcito ¡oh! Todo les hacía descausada admiración. Bueno, ninguno de ellos ha sido capaz precisamente de lograr lo que lograron en fechas recientes Han y el propio Vicente en bueno pues hacer yo diría que incluso hasta orillar empujar estimular a un gobierno que no personajes como Ricardo Salinas Triego como Enrique Peña Nieto pues no puede haber impunidad sobre ellos y se dieron respuestas que insisto ni esas vacas sagradas que sí se sienten periodistas han logrado ajá entonces pues esos planteamientos esas respuestas del gobierno vinieron precisamente por un una insistencia sistemática en el caso de Vicente con Enrique Peña Nieto y en el caso de Hans con el tema de Salinas Pliego que vaya que no le ha costado no le ha sido fácil fue tan cruenta las reacciones de granjas de bots pagadas por este sujeto Ricardo Salinas en contra de pues estaba furioso estaba que no encontraba este reposo para sus emociones y literalmente es la fecha te puedo asegurar que al día de hoy le siguen cayendo ahí los ataques a Hans por haber cometido la osadía de que el presidente se pronunciara sobre su caso ya con eso fue un avance ya con eso fue un avance entonces tener o o es esforzarse en tener una miopía sobre estas situaciones la izquierda no puede ser intolerante eso sí lo digo la izquierda nosotros consideramos izquierda que vivimos como parte de de una información que inició con este gobierno no va a acabar con este gobierno tiene que seguir y más allá de que estemos pensando en quién se va a colocar en palacio nacional en los próximos diseños tenemos que pensar y asumir una responsabilidad como sociedad de que este ímpetu no se pierda de que estos cambios no se abandone de que la transformación permanezca y para medio recuperarnos de todo este saqueo de los años recientes pues en una de esas vamos a necesitar unas tres o cuatro décadas y pues ni modo o sea para entonces yo voy a tener voy a andar en los 70 años y no importa hay que hacerlo simplemente hay que hacerlo hay que estar determinados a hacerlo definitivamente querida Laura creo que ese es el llamado que hacemos desde aquí desde Sin Censura te agradecemos este reconocimiento yo te quiero contarlo algo que contó algunas veces aquí en el espacio que precisamente cuando comenzábamos los esfuerzos ya de lleno en las redes sociales y que había acababa de ganar Andrés Manuel López Obrador como presidente de la república tengo unos amigos empresarios que me dijeron híjole Toño ahí en Sin Censura se van a llevar una gran tajada se van a volver millonarios con la publicidad oficial y cuando les dije que yo y bueno el equipo de Sin Censura que habíamos todos determinado que no íbamos a obtener la publicidad oficial que eso era incorrecto antiético inmoral me dijeron te ofrezco disculpas pero así me dijeron eres un pendejo son unos pendejos por no hacer este tipo por no aprovechar el momento histórico y después otros lo han planteado lo ha planteado el tumbaburros lo ha planteado el mismo Pedro Ferriz y Jarr que es un desperdicio que estemos haciendo esto en Sin Censura por nuestras meras ideologías por nuestra pues vamos nuestra esencia por nuestra vocación si lo quieres ver así y no buscando que sea alguna situación económica pero bueno así estamos y creo que en eso tenemos que basar esta lucha en asumir la responsabilidad como sociedad hacia el futuro en no quedarnos de brazos cruzados y por eso es que tienes un mensaje muy importante de algo que me parece estará ocurriendo este fin de semana no es así una invitación a la jornada ambiental que se celebrará en área natural protegida federal este sábado 30 de julio si efectivamente bueno yo estoy ahí con mi encomienda muy contenta porque por fin estamos viendo una luz al final del túnel no me lo van a creer pero yo incluso lo confesé cuando salió esta película de no mires arriba no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de verla a finales del año pasado terrorífica me dio una catarsis terrible porque estos momentos de explosión emocional que tuvieron tanto bueno los dos periodos los dos los dos protagonistas me sentí sumamente identificada y ahorita precisamente creo que vienen mucho a cuento porque se parecen mucho a lo que vivió Reina en la en la mañanera entonces a mí ha pasado o sea también entendamos que cuando estamos sobre causas específicas no vemos avance y no vemos avance o sea yo escuchaba al presidente incluso en esta gira que hizo en Veracruz cuando la planta de Nestlé que me hace torcer la boca ese tipo de eventos pero bueno está bien digo a final de cuentas es el presidente hay que a veces hay que tragar zapos y pues son los que están ofreciendo inversión empleos ok no bueno está complicado ahí luego luego salieron también los reclamos de los cafetaleros y de cómo empresas tan transnacionales y tan imponentes como Nestlé a veces arruinan el comercio regional pero bueno esa ya es la harina de otro costal entonces a mí me pasaba yo estaba realmente desesperada a finales de la el año pasado y tuve dos momentos con dos personas funcionarios de Semarnat muy parecidos y qué bueno que no salieran las redes que si no me hubieran destazado viva porque me lo atribuirían como un ataque al corazón de la 4T cuando lo que realmente está uno de pronto denunciando y que es el caso de Reina es que hay ciertos temas en el ámbito agrario que no están caminando no están caminando y ella está muy emocionada de pronto por momentos al borde del llanto diciendo pues está incluso desde la otra desde la penúltima intervención que tuvo pues ella pues por momentos diciendo esto ya se está acabando su sexenio presidente la gente tiene confianza en usted porque ella realmente entiende que si no es si no se dan al menos los primeros pasos en este gobierno difícilmente se van a dar con un liderazgo hay que admitirlo ni las tres curcholatas juntas y de verdad que yo votaría ahorita a ciegas por cualquiera de las tres pero ni las tres juntas juntan el liderazgo que tiene el actual presidente entonces esa es la manifestación de fondo que está haciendo Reina entonces en vez de atacarla de verdad atendamos y escuchemos qué es lo que está pasando bueno pues después de mis ataques de histeria que yo estuve en diciembre por fin se consolidó entrega de un plan de rescate del parque nacional de los remedios y a partir de entonces es que estamos ya en trabajo con la comisión nacional de áreas naturales protegidas que es el órgano federal encargado de atribuir conservar preservar cuidar ampliar las áreas naturales protegidas en este país que afortunadamente este sexenio se está consolidando así como en el tema de la salud bueno en el tema de declaratorias de medio ambiente me queda claro que difícilmente otro presidente aún incluso siendo de izquierda pueda superar las hazañas que se están haciendo en materia y este es el caso afortunadamente ya nos están atendiendo ya estamos con el abrigo con el respaldo con el apapacho del estado mexicano y la comisión nacional de áreas naturales protegidas va a estar encabezando por primera vez en 80 años digo la comisión no existe desde entonces pero por primera vez una instancia federal acompaña una jornada ambiental en este parque nacional que a 80 a más de 80 años de existencia ha perdido más de 80% de su territorio ¿por qué? por invasión básicamente por invasión ya basta y este sábado vamos a estar por ahí lo esperamos el parque nacional de los medios en el acceso que está del lado de la presa de Nantongo pueden visitar en Google Maps eso tenemos el flyer en varias publicaciones en redes sociales en mi cuenta la van a encontrar también y agradeceré que nos puedan acompañar sí con mucho gusto pues estaremos pendientes de esta jornada y como siempre te agradecemos tus comentarios aquí en Sin Censura las reflexiones que haces y pues estamos muy pendientes de todo por favor compártenos tus redes sociales querida Laura para que la gente se ponga en contacto contigo hay mucha controversia en los chats pero creo que eso es lo importante antes usted no se podía comunicar con la gente que hablaba en los noticiarios con las cabezas parlantes en la televisión en la caja idiota aquí es una situación distinta aquí si es gente de carne y hueso y aquí si le pueden contestar querida Laura por favor compártenos tus redes sociales por supuesto básicamente hasta es que nada yo soy tuitera no le encuentro todavía el sentido y la lógica al Instagram pero bueno también ahí andamos en Instagram y en Twitter me encuentran como arroba Laura Barranco todo con mayúsculas tenía en altas mi teclado cuando di de alta mi cuenta discúlpenme pero pues ya si me quedé con mayúsculas muchas muchas gracias querida Laura pues aquí estamos más que listos y pendientes no 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 Gracias.